Extracciones dentales son inevitables entre presos desatendidos en Nueva Esparta. Familiares de los privados de libertad dentro de los Centros de Detención Preventiva, CDP, de Nueva Esparta manifestaron que uno de los problemas de salud que afrontan con más frecuencia los reos son los bucales. Las extracciones de piezas dentales son la única solución para estos, debido a que la salud odontológica pública es deficiente. Por una ventana a la libertad. María Romero, familiar de un privado de libertad del CDP de Ciudad Cartón, relató que es común que los presos se saquen los dientes entre ellos. No hay servicios de odontológicos gratuitos. Las muelas y dientes los pierden porque no pueden hacerles un tratamiento de conducto. Simplemente, la solución es sacarlos, ya sea en la celda o en el servicio del Hospital Luis Ortega. Además, los funcionarios policiales resaltaron que los permisos que requieren de la Fiscalía de Derechos Fundamentales para permitirles salir a atenderlos demoran demasiado. Juan José Mata, jefe de la Sala Transitoria y Resguardo de Detenidos de Polimaneiro. Comentó que un reo requería atención odontológica de emergencia, pero no le llegaba el permiso. Ante esto decidió sacarlo sin este requisito, por humanidad. A juicio de los familiares deben aplicarse jornadas odontológicas preventivas para los presos dentro de los Centros de Detención Preventiva, CDP. La gobernación de Nueva Esparta debería usar el vagón de odontología del Tren de la Salud para atender a los presos. También son seres humanos, muchos prefieren sacarse los dientes a seguir con ese dolor. Dijo Rosa García, familiar de un reo del CDP de Pampatar. Además, luego de la extracción dental requieren antibióticos para curar la herida. Muchos toman los que les dan sus familiares, pero de manera incorrecta, con las pastillas que tengan, sin ningún control.